Vida Que volvería a nacer en el mismo lugar que ayer Y un instante después ya volvería a quererte Que viviría vidas y vidas amándote Apagando mi ser al agua de tu muerte Es más fuerte que yo estar sin ti Y mírame que profundo caí Que yo te necesito, me haces falta amigo mío Que seguir sin ti es mi sentencia, mi castigo Que te necesito, que sin ti todo anda mal Sin ti todo anda mal Todo anda mal Si quien tiene oro te regala plata y herido de amor te vas a morir No te ha dado todo, no te ha dado nada Todo lo mejor guardo para sí Yo no tengo oro ni tampoco plata Solo un corazón pero es para ti Ya te he dado todo, no me queda nada Si doy lo que tengo ¿Qué más puedes pedir? Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo Sé que no debo acostumbrarme Sé que no debo acostumbrarme La vez mañana no te vuelva a ver Por eso aprendo a enamorarme En el ángel Sé que no puedo olvidarte Aunque te marches vas a volver Por eso me siento a esperarte En el ángel En el ángel Oh soledad Dime si algún día habrá Unshalala 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 Entre tú y el amor o en amistad Unshalala 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 Vuelve conmigo a dibujar Las olas del mar Dame tu mano una vez más Unshalala 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 Unshalala